2 oportunidades con el balón de americano es en el aro rojo que están en los ángulos superiores de la portería y 2 oportunidades con el balón de fútbol, el ángulo inferior. Así que vamos a ver el reto. ¡Hey guys! ¡Pollo! ¡Venganse! ¡Ready! ¡Ready! ¡Ready guys! ¡Vamos! ¡Oh! No sé si cruzarla o vamos a asegurar la bocha. ¡A ver! ¡Oh! Tienen otra. ¡Take the last chance with the soccer ball! ¡Come on, Dennis! ¡Come on! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dos por cero! ¡Pollo, por Dios! ¡Pollo! ¡No, no, no! ¡1-0! ¡1-0! ¡He has confidence, man! ¡He has confidence! ¡No! ¡Qué ass! ¡Your turn! ¡Pollo has one with that and one with the soccer ball! ¡Oh! ¡Venga, Pollo! ¡El segundo del pollo con el americano le va a quedar una con la pelota de fútbol! ¡Ay! ¡So! ¡Point! ¡Just like this foot, you point! ¡Wow! ¡This shoulder! ¡So point that at the target and then follow through! ¡Ok! ¡Me gusta, me gusta el first play de Dennis! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Cerca, cerca! ¡It was a close one! ¡Now! ¡You have the other chance! ¡Segunda! ¡Yes! Ya nomás puedo empatarlo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Están acabando la oportunidad! ¡Last chance for Dennis! ¡Either! 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 ¡It's your choice, man! ¡Your call! ¡Ah! ¡Pollo, este es el empate! ¡Con esto se acaba! ¡Si la meto en el ángulo vale doble y gano el challenge! ¡Por todo o nada! ¡Todo o nada! ¡Todo o nada el Pollo! ¡Damos Pollo! ¡Ay! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Listo para el otro! ¡Venga, venga! LO